Héctor, Héctor Parra, aplazan nuevamente a la audiencia por supuestos problemas de salud del actor, después de que la audiencia en la que se le dictaría sentencia por presunto corrupción de menores, fuera pospuesta para el ayer, ¿no? Y luego que fue como de sacado un poco de la manga, ¿no? De que si sí, de que si no, que si... Bueno, tras permanecer más de una hora en el reclusorio, la abogada del actor dio la cara ante los medios de comunicación y reveló que nuevamente fue pospuesta la audiencia y se llevará a cabo el próximo 25 de mayo. Esto debido presuntamente a que el actor se reportó indispuesto por problemas de salud, pues momentos antes una persona del juzgado reveló que el famoso tuvo fiebre y dolores estomacales que le impedían salir a ser juzgado. Prácticamente diarrea. Ok. Ahora, es creíble porque dicen que en el estómago, en el intestino está tu segundo cerebro, ¿no? Y entonces tienen que ver mucho las emociones y evidentemente... Oye, pues es que era un día, era un día clave, era un día clave en su vida. Obviamente tenía que tener alguna reacción, en este caso, pues en el estómago, ¿no? Sí, o sea, te puede doler el estómago, se les puede subir o bajar la presión arterial, o sea, ocurren muchas cosas en el organismo, porque no es fácil la situación que está viviendo, ¿no? Sea culpable o inocente o lo que sea, no es sencillo, no es fácil para ningún ser humano manejar la situación en la que está. Entonces, yo creo que no es un pretexto, me parece que es absolutamente normal el haber sufrido un problema estomacal, ¿no? Pues sí, pues sí, bueno. ¿Qué fue? Ensección en la panza o ansiedad, dicen por aquí. Sí, claro. El otro día hablaba con un amigo que está yendo con el psiquiatra y parece que lleva años con ansiedad, que se manifestaban a través de una diarrea crónica. O sea, él llevaba años con diarreas crónicas y tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la ansiedad. Imagínate. Y se pospuso para la próxima semana, ¿no? 25. Para el 25. 25. Sí, como es como a mediados de la próxima semana.